¡Hola, charpas! ¿Cómo vas? Si es tu unidad, estamos con la Prini present Nis Clásis Vol. 3, La Pusel Ragnarok y Razodia Música La Venture. Este es un nuevo juego de rol anime que ha salido hace poquito que vamos a poderlo disfrutando de aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de Nis América, así que de verdad muchas gracias. Y me he contado un poquito de qué va cada uno. Dice, únete a tu colega Prini y vive la historia de Nis con Prini present Nis Clásis Vol. 3, La Pusel Ragnarok y Razodia Música La Venture. Dice, por primera vez en occidente, podrás disfrutar con La Pusel Ragnarok, ahora con un montón de contenido extra que incluye nuevos escenarios nuevos reclutas y personajes DLC Dice, incluye también nuevas voces más música y viajes rápidos DUDE. Después explora el precursor de la saga Digaea con el RPG de estrategia Razodia Música La Venture. Unos gráficos mejorados e imágenes optimizadas traen a este clásico del presente. Vive la historia de Nis con este increíble paquete doble DUDE. Así que como digo son dos juegos anime la que voy a instalar, la que voy a abrir y la vamos a probar un ratito aquí junto en el canal. Primero probaremos La Pusel Ragnarok o podemos probar primero el raso digital. Bueno, ya que está a la izquierda, probamos este y pipa. Un segundín y lo ponemos. Y me parece que ya está empezando. Lo que pasa es que esta musiquita no sé yo si va a tener copyright, así que prefiero saltarla. Veo como una especie de ángel con espada y demás. La Pusel Ragnarok. O venga va, nuevo juego. Espérate, en mi momento el tema de las opciones. La música C volumen. Lenguajes de voz. En japonés mucho mejor. Battle volumen C volumen. Esto lo dejamos así mismo. E, B, G, M, Volumen. A ver. A ver, la música es esta. Vale, pero la dejamos así. Y volvemos, le damos a nuevo juego y venga. La Pusel Ragnarok. Venga. La musiquita está muy guapa de esta clase de juego. Lo que pasa es que suelen estar licenciadas. Y esa es la putada. Espero que no salte el copy. Porque si no me va a mutear a Torbidi. He tenido suficiente. Está en inglés, así que si queréis leerlo, paráis vosotros y lo leéis. ¿Por qué me voy a hacer un zombie como un hombre? Si me voy a usar la ropa, ¿cómo lo haré? Si se puede decir algo tan tan fácil, ¿no? El padre Sala de tal, no fue cierto. Y yo soy compañero. Primero, la gente va a enfrentar a un gran hombre lleno de la hambre. Así que no, en ellos. Yo no lo he conseguido para asistir a la chávez de matar a tu hijo. Pero un poco, así que la hija era una persona que roba un poco. Eso es lo que digo. Hay mucho que saber la lavandería. ¡Cállate! Un cazador de demonios novato. Y recuerda que sirve para los santos no sé qué. Tiene una cara de enterar a la chavala que no puede con ella. ¡Vamos otra vez! Mi nombre es Kulot. Soy un cazador de demonios novato. Hace cuatro años mi hermana Priër se unió a la iglesia. Esta primavera ha metido en la pusel una iglesia cazadora de demonios. Un cuadrón. La mujer que está cortando a mi hermana es la hermana Kulot. Ella es nuestra profesora, soñó en la iglesia hace dos años. Pero lleva en la iglesia mucho más tiempo. Ella no solo enseña a cazar demonios, pero también las maneras y etiquetas. Ella no tiene memoria de su pasado como un sacerdote. Su idioma es más vulgar cada día. Todos los días. ¿Entendido, hermana Priër? Son monjas, ¿no? Sí, lo tienen. Ahora debes, de repente. Vale, vale. Lo siento. Siento lo que he hecho. Necesito tomártelo más en serio. Esto duele. Es lo que digo los juegos de anime. Están muy guapos, pero tienen muchísimo diálogo. ¿Quieres soltar la escena? Sí. A ver si podemos poner un poquito más de acción. Ah, se mueve de izquierda a derecha, ¿no? ¿Qué pone aquí? Entrar a la iglesia. ¿Y dónde tengo que ir? Huton Salir. ¿Y dónde se supone que tenemos que ir, socio? Mapa del mundo. ¿Esto qué es? Isla secreta. ¿Dónde hace Prini? ¿Dónde está Prini, tío? ¿Dónde estoy, dude? Prini es un cachondo, tío. En el mundo oscuro, cerca de los panties. Que dan sudores. Dudes, tío, colegas, sí, dude. Espera, peligro. Espera. Se choca, joder. Oh, lo siento. No te preocupes, dude. ¿Y dónde vas? Ah, ¿se lo lleva Prini? Se ha vuelto al mismo sitio. No puede salir. Se está atrapado en un bucle, rollo... rollo Matrix en la estación. Otra vez se choca. Oh. Que si quiero saltar la escena, sí, tío. Mucho que lees. Historia de condiciones. Derrota al bot. Ahora tenemos que derrotar a Prini, en serio. Empezar fácil. A ver, ¿dónde podemos empezar? La fácil. A ver, aquí. Frier. Full load. Mover. Bien. ¿Podemos hacer algo más? A ver. Terminar el turno. Sí. Turno del enemigo. Me viene Prini a atacar. Turno del jugador. Aquí atacar. ¿Puedo atacar? ¿Puedo mover, Prini? Mover. Aquí. A ver. Atacar. Atacarle a Prini, tío. Atacar. No puedo. Especial. Hub de gracia. No puedo hacer nada. Cambiar de fase. Hip. Hip. Hip attack. Si lo puedo atacar. Pues ya me dirá como atacar al colega. A ver. Atacar. Mover. A ver. Atacar. 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 A ver. La cámara se mueve, pero no puedo mover la cruceta hacia delante. Ni idea, tío. No sé cómo se ataca. Bueno, vamos a probar el otro. Un segundito y lo probamos. Bien. Pues ya estamos en Rhapsody. Uy. Se ha apretado un poco el micrófono. Ya estamos en el Rhapsody Musical Adventure. Así que del tirón. A ver. Un momento del tema de las opciones. Cambiamos si se puede la voz. Si es que tiene voz musical en japonés. Dificultad. Normal. Sound effect. VGM. Lo ponemos al 2. Sound effect. Lo ponemos al 3. Vibración. Off. Y aplicar. Filter. Smooth. CRT. Smooth. 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 No me gusta. Me gusta más así. Ya está. A ver. Nuevo juego. Venga. Perdona que tengo la voz un poco tocada. Cambio de temperatura no son muy buenos que digamos. A ver. Tengo una chavalita corriendo y se cae. Va para el otro lado y ahora se va para el otro. Joder. Y viene un Notas a ayudarla. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Oh no. Estoy bien. Gracias a ti. Él es un hombre que no sé cuánto. Mi príncipe ideal. Mi príncipe. Eh. Hey. Para. Oh. He dicho que pare. Oh. Mi príncipe. Mi querido príncipe. Estaba soñando la tía. Despierta Cornet. Y le pega un tortón. Oh. Es que. Estaba teniendo un buen sueño. Un buen sueño. Despierta. Soy yo. Me ha arruinado mi sueño perfecto. Bien. Bien. Estaba en inglés. Así que si queréis leerlo lo paráis. Punto. Mmm. Bien. Se supone que tenemos que ir con la chavalita. Hay un árbol gigante al fondo. En el castillo. Otra sodia musical al Vector. Pues venga. Ojalá que nos podamos mover rollo celda. Y la puerta donde está. He encontrado esta muñeca en la... En el buzón. Hola. ¿Puedes oírme? Vale. Mi nombre es Sarte. Estoy buscando a mi hermana Terra. He desaparecido después de que me dijera que iba a encontrarse con los humanos. ¿Puedes jugar en no sé qué de las fiestas? Por favor Cornet. Gracias Cornet. Gracias Cornet. No. Y se pone a tocar la corneta. Pausa. ¿Se le devuelve la vida a la muñeca? No. Se ha unido a la fiesta. Necesito cuidado con tus muñecas. No se quede la semana. Gracias Cornet. No se le devuelve la vida a la muñeca. No se le devuelve la vida a la muñeca. Se ha unido a la fiesta. Tendáis cuidado con tus muñecas. Cornet, ¿qué estás haciendo? Vale. Con todas chavales por ahí. Hay una tienda. ¿Vamos a entrar? Sí. Y entra su bola. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Tengo menú, inventario o algo. Cornet y charting. Ítem especial y en otro cuarto. Hay una señora. Hay otra puerta. Esto tiene pinta de ser tienda, pero no tenemos un pavo. Este tío con gorro. ¿Estás yendo a Wonderwood para no sé qué, Dinotium? Ten cuidado. No olvides equiparte. Que me equipe, pues ya me dirá cómo voy a equipar. Equipar, Cornet. Nada, nada y nada. Pero si no tengo nada. Ya me dirá cómo me voy a equipar. Hay una señora. Mi marido murió luchando con los Mistres. La guerra de los Mistres de 16 años. Lo siento un montón, señora. Vale, si pido la bendición de Alastal. Ah, si vienes a Alastal, tú recuperas tanto HP como... ... ... ... ... ... Mi padre murió hace 18 años. La guerra de Mistres. Venga. La mierda que tiene la guerra. La guerra no mola nada. Orange Vila, yo tengo que ir a Wonderwood. Juega. Hay un nota a su bola. ¿Dónde soñó la chavala, no? Que estaba con un príncipe. ¡Wow! Es un gran día. Estoy bien, lo admito. Ha pasado mucho tiempo, no sé qué. Ribi, Ribi. ¡Eh, Cornea! ¿Has oído eso? ¡Oh, rana! Y nos atacan. ¿Y cómo vamos a pelear si no tenemos...? ¿Atacar? ¿Puedo atacar? No. A ver. Atacar. Este es más fácil que el otro. El otro no se podía atacar. Mover. No puedo moverme a la casilla al lado. Atacar. Pon aquí, Jor. ¿Por qué? ¡Oh, ah! Bien. La rana me pega un puñetazo. A ver. Atacar. Va a atacar, en serio, a la que está enfrente. Es más rara, ¿no? 16. A ver. Movimiento. Nos ponemos detrás. Bien. Terminar. Ahora aquí, atacar. Le pega un tortón a este. Le damos a End. Le pega con la lengua. A ver. Aquí. Atacar. Bueno, espérate. Tiene magia. Magia. Sanar. Pero esto es para curar. Atacar. Le da a la rana. Así que dura la pava. Atacar. Aquí. Le pega con la trompeta en la cara y se acabó. Un juego de rol muy, pero que muy guapo. A ver. Pasamos así, hacemos así. Y pipa. Bueno. Bueno, chicos. Les voy a dar por aquí. La verdad es que estos dos juegos están muy chulos, tío. Están puse el Ragnarok y este Ragnarok y este Ragnarok y a Musical Adventure. Están muy chulos. Así que de verdad, muchas gracias a los chicos y a las chicas de Niche América. Pues gracias a ellos. Los hemos podido disfrutar. Un ratito con que sea todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Chau. Por favor, si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la madre es por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvidéis de comentar. Nos vemos en el siguiente.